¿Lo tienes ahí? Somos once Vale, bueno, si quieres podemos ir explicando cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sí, empezamos con el de golf mismo Sí, claro Y nada, el de golf lo único que vamos a hacer va a ser ir sacando papeletas como hicimos la última vez Simplemente las papeletas que vayan saliendo Lo que vamos a hacer es ir completando el cuadro debajo de Marcos Que ha sido elegido cabeza de serie los dos con menos handicap, que son Marcos y Sebas Y a partir de ahí, pues ir rellenando hacia abajo de Marcos hacia Sebas Uno a uno Sin ningún tipo de limitación Luego en el pitch habrá otro sistema que ya comentaremos Vale, perfecto Pues... Si quieres vamos empezando Así... Sí, porque si vamos a resubir esto a YouTube Vale Que la gente no tenga que esperar ni que pasar mucho el vídeo, ¿sabes? Que lo vea bien del tirón Bueno, tengo aquí los cereales Aquí están las papeletas Las dejaré aquí a la derecha y no miraré, ¿vale? He sacado la de Marcos Bien Vale, se ve, ¿no? Sí, se ve Vale Carlos te dice que para los reyes pídete una webcam, pero bien Vale Me la puedes comprar tú, Carlos, si quieres Cabrón Es del portátil, tío La webcam que tengo yo es peor todavía Bien, bien, ahí, ahí Claro, es que me has puesto todo el geto en Full HD y debe tener, Carlos, una tele de 65 pulgadas, tío Sí, sí, es que tiene una tele gorda gorda Entonces, claro Pero lo hacemos para que se vean al menos las papeletas Un poquito, aunque sea ese momento Papeletas calientes Me preguntaban lo de las bolas calientes Y ya contesté que las bolas calientes las tenía yo con la gente que no había jugado Pero... pero nada Solucionado Pues sí Vale Bueno Vamos al lío Mira, lo dejo a esta altura así, ¿vale? Por el... el rival de Marcos Venga Toma ya ¡Bueno! 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 Hostia, hablando del rey de Roma A ver, a ver Vamos a añadirlo Marcos contra Carlos David quiere a Dani o a Manolo Sí, sí, sí Vale Vamos a añadirlo antes de aquí Pongo Cabrón Vale ¿Se puede escribir? Sí, ¿no? Sí, sí Carlos García Vale Dejo esta pantalla, ¿no? Para hacerlo más rápido Sí, ya está bien Mientras escribimos Sí, ya está bien Vale, sí Venga El... Siguiente El 3 Es... Espera que me toco ahí Pam Tono López Tono López Vuelvo y sacando un poco más de ritmo Sí Sí Siguiente Nani López ¡Hombre! Nani contra Tono Quinto jugador Eduardo Seide Lo pongo así Lo pongo así Pongo Edu, ¿no? Sí Vale Edu Seide Contra Contra Mark Casellas Mark Casellas Séptimo jugador Séptimo jugador Pedro Pedro Descayar Pedro Tono Bananero Pedro Contra Colin Kelly Está al revés Colin Kelly Así se escribe, ¿no? Así y Kelly Sí, exacto Perfecto Noveno jugador José Fernández Bien Sponsor Del torneo De la bodegueta, ¿no? Sí Bien, bien Siguiente José Fernández Contra Esteve Martín Aquí hay Hay gente Y solo habla Carlos Y David Sí, sí Tenemos ¿Cuántos vamos a hablar? 15 espectadores Me sale a mí No sé cuántos Tres salen a ti Me salen 13 13 Claro, claro Hombre, que se animen a hablar Yo soy uno, ¿eh? Va a calentar el ambiente Un poquito Vale, siguiente jugador José Sánchez José Sánchez Luego pondremos acentos, ¿eh? Pues si a alguno le molesta A la vista Es para hacerlo rápido Siguiente Vale, José Sánchez Contra José María Noya J.M. Noya Ahora mismo Sí Eh Pone el cuadro Que me veo objeto Muy grande Ahí lo tienes Ahí Si quieres Mira Te hago un poquito Más grande A ti Y así ya Ya se ve Ahí Venga Siguiente Siguiente Jugador Siguiente Enfrentamiento Si acércalo ahora un poco más a la cámara y ya está Víctor Sanz Perfecto Contra ¿Cómo te putea? Sí, sí Falto yo y me da miedo, tío No Venga, para hablar Fer López Fer López contra Víctor Sanz Uff Un partido duro, eh Tu primer Sí, tío Tu primer enfrentamiento Y el último Guillermo Vives Guillermo 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 Vives Bueno Joder Pues tenemos aquí el cuadro De Jugadores de golf Lo voy a poner en grande Así Cuando lo veáis A ver Es la diapositiva Carlos Cabrón Bien, se ve ahí bien, ¿no? Marcos contra Carlos Tono Nani Edu contra Barca Sellas Pedro contra Colin José Fernández contra Esteve José Sánchez Contra José María Noya Víctor Sanz Contra Fer Y Guillermo Contra Sebas Bien, bien Bonitos enfrentamientos, eh Rantejado Dice Carlos Que la toco ahora Pero tú ahora Carlos Eres un poco Emboscado, ¿no? Porque tienes Handicap 9 Y juegas a Más 2 O así, ¿no? Me han dicho Ya, eh Va emboscadísimo, eh Tendrías que Reservarte En vez de jugar Las pulls de los domingos Reservarte Para un torneito Rolex De Así Cuando lo vuelvan a hacer ¿Sabes? O un European Tour O alguna cosa de estas Claro, claro, claro Vale Pues vamos a por el siguiente cuadro Cuadro eliminatoria De Pitch and Path Que sé que hay aquí En el stream Algunos Pitch and Patheros Esperando el cuadro Como cabeza de serie David Solé Y Carlos Villardale En el otro extremo En el otro extremo Nada Han sido elegidos Al azar totalmente No porque tengan El Handicap más bajo, eh O sea Tenemos los dos Más paquetes Pues Ojo Handicap 8,2 Carlos No te calientes A ver Aquí tenemos el de Pitch and Path Sí, David Solé Que tiene como Handicap plus 7 Por lo menos, ¿no? O Dímelo, David Por el chat ¿Cuánto tienes? Plus 7 por lo menos ¿Y Carlos cuánto tiene? Plus 5 Y Carlos estaba ahí Con Justo con Pere Curto Con Vilela Y es por una décima Que se lo lleva él 4,4 Ya ves Ya ves Dani dice Te voy a meter una tunda Como la de ayer Como te toqué contra mí Yo he visto que He visto un Instagram hoy De De que has hecho el par Solo, ¿no? Así solo hago yo, creo Hostia, David Plus 6 Plus 6 Haciendo par, ¿sabes? En tu campo Madre mía 6 arriba Venga, vamos a empezar Bueno, lo que voy a hacer aquí A ver Para darle más emoción Ah, sí Tengo que enseñar el Este, ¿no? El cuadro que me dijiste Este Bueno, sí Lo puedes enseñar Lo vamos a hacer ahí A los modos Champions El número al final Es el número del grupo En el que habéis estado Con los cabezas de serie David, Sole y Carlos Y lo que vamos a hacer es Primero Los primeros de grupo Y luego Lo que toque Contra quien toque Entonces así David estará más tiempo En el directo Porque si no Le digo ya El que le toca Y se va Entonces Para putearle Le vamos a aguantar Hasta el final Claro, claro Que nos tiene que Tiene que comerse algún anuncio Tío Que si no No cobramos A final de mes David, Sole Camping Creche El mejor camping de Europa Spam Joder, bonito spam, eh Bien, bien Ahí, cuidando Los sponsors A ver Vamos a Aquí al cuadro Lo que he hecho Ha sido Coger unas Unas bolas Así viejas Que tenía yo por ahí Les he puesto Los números De los grupos ¿Vale? Muéve un poco Hacia tu izquierda ¿Crees? Hacia tu izquierda Ahí, ahí, ahí Vale Ojito, eh La currada de 0 Bueno He puesto aquí Pues serían el 5 El 3 Tal Y claro Aquí Lo que no voy a hacer ahora Es sacar Bueno, sí Lo puedo hacer Pero tardaría igual ¿Cuál es? El grupo 1 Es el de David Que mira Es esta Ya la saco La dejo aquí Y el grupo De Virardel ¿Cuál era? Lo tengo por aquí El 5 Pues mira La tenía antes en la mano 5 La dejo aquí fuera también Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es completar El número 3 El número 5 El número 7 Del cuadro O sea, estos son los números O sea, los números de las bolas Corresponden a estos nombres, ¿no? Exacto Y vamos a elegir Para el que esté en el directo En el chat Que sepa Cada Cada número O sea, cuál es su número Ahora haremos los primeros del grupo Que no se pueden enfrentar entre ellos Entonces En el cuadro Serán los números impares Bien Vale Entonces Nada Tengo aquí la bolsa Y lo mismo Empezamos ya La muevo Y el número 3 Del cuadro Es para El grupo 3 Que sería Te voy diciendo yo Lo tengo aquí Sí, sí Lo dejas tú abierto El tuyo Sesc Masot O sea, David contra Sesc No El 3 Ah, espérate A ver Ahí No Ah, sí, ¿no? Ahí está Vale Ahora sería El número 5 Del cuadro Porque estos son Primeros del grupo Todo El 2 Que es Antonio Vilela Vale Bien, bien Antonio Vilela Mítico de Cambrils El siguiente El número 4 Que es Marcos Meuri Marcos Meuri Vale El número 9 No, sería El jugador 9 Que sería El cuarto tuyo El 8 Que sería Joan Ramón Vico Vale Vamos a poner Un poquito de música Más épica Vale El siguiente jugador El 7 Richard Corden Richard Corden Y el siguiente El último que queda Que es El 6 ¿Cuál es el 6? Manolo Manolo Y a Carlos Mira, si puedes ponerlo En el 15 Así ya Que lo he puesto ya En el extremo Y así dejamos A los impares Allí Vale Hostia, ahora no lo puedo Claro, quería No lo puedo cortar Si, lo puedo así Borralo Manolo lo puedo cortar Tío, quería cortarlo Vale, lo escribo y ya está David quería Manolo Pero claro Manolo es El primero del grupo Malolo dice Cabrón Malolo, hija de puta ¿Y cuándo sale mi bola? Duros comentarios De Carlos Que cabrón Ojito, eh Pico de espectadores Bien, bien La gente se va animando Bueno, pues empezamos Vamos a hacer Hacemos puta David Y le dejamos Empezamos por abajo ahora Venga, eso, eso Venga Me dale un poquito Los huevetes Que está el tío Me ansias Cabrón Te ha echado Manolo Es que vaya Grupito de gogo Eh, Carlos Joder Bueno, entonces Ahora Lo que vamos a hacer Tipo Champions David Estuvo en el grupo Con Iñaki En el grupo 1 Entonces lo que vamos a hacer Es meter Todas las bolas Menos las del grupo 1 Vale O sea La lista que me has pasado Esta Eh ¿Está dividida En los grupos o no? En cada grupo o no? O la Bueno, ahora sacaré una bola Del segundo grupo Vale, vale Eso, eso, eso Eso, eso Del 2 al 8 Pues venga Al lío Venga Ahí Eh, no Hemos dicho Para David O para Carlos Para Carlos Villardelle Venga Para Carlos Contrincante de Carlos Villardelle Entonces tengo que meter El 1 Perdón Tengo que meter El 1 Y tengo que sacar El 8 Que eres tú Que nos hemos liado ahí Vale Saco el 8 Y lo dejo aquí fuera Hostia, voy a silenciar El móvil David le queda 10% de batería Modo ahorro Tío, pero si estás en casa Enchúvalo Deja el stream puesto Carlos Villardelle Contra Pere Curto Uff Uff Que partidito Eh, para empezar Vale, vale Eh, Manolo Rubio ¿No? Manolo Rubio Tengo que sacar El número 6 Y meto El 1 El 6 ¿Dónde está? Aquí Saco el 6 Y saco el El Saco el 4 También Que espere Curto Venga Manolo 5 Tony del Águila Richard Corden Tengo que sacar Ahora Richard Corden Tengo que meter el 6 Y sacar el Eh El 7 Que va a ser el grupo 7 Aquí Vale Movemos Richard Corden Contra Nani López Vale, vale Nani López Duro Contrincante Le está dando mucha caña Joan Ramón Vico Sacamos El 8 Vico Vico Era de mi grupo Si El 1 Iñaki Floria ¿Así se escribe? Si Correcto Eh A ver Ahora es Marcos Que es del grupo 4 Ahí Ahí Rebusca Rebusca Vale Pere ya ha salido Con lo cual Solo pueden tocarle 8 3 2 Y 7 ¿No? 8 Si Son 4 jugadores Vale Perfecto Los restantes Dani A ti te toca Marcos Dani que vienes a mi Como quiere Que quiere la revancha Tío Pues la ha tocado Marcos Hola Chaval En serio Dani Marcos Joder Vea predicción Eh Mi hermano Joder Flipas Ahora sería El de Vilela Que solo puede tocarle ¿Quién está por aquí? Qué predicción Macho No sé si le vamos a poner A alguien Vilela Le puede tocar El 3 Y el 7 ¿No? Que son los que no han salido Si Correcto Aquí están Vale Venga Pues el 7 Subimos un poquito la voz De la musiquita Para dar más tensión Que es Mariano Montoro Mariano Montoro Hostia No cabe ¿Qué pongo? Lo Le Espera Poneme Montoro Si Si M ¿No? Vale Vale Vilela contra Ahora Sesc Uy me he equivocado Espera Sesc Claro Sesc Ya tiene rival directo Porque no puede tocarle Porque no puede tocarle Genis Porque es de mi fútbol Hostia Claro Claro Con lo cual Es el 2 Que sería Antonio Lozano Y por lo tanto El último jugador David Sole Genis Sánchez Contra Genis Sánchez Pues listo Venga David Comenta un poco La jugada A ver como lo ves Todo esto David Ya hasta La mierda De bolsa Se me está desintegrando Hasta la semifinal Nada Hasta la final Nos podemos encontrar Si ganamos No habrá revancha Hasta la final Espabila David Que te veo Un poquito flojo Handicap Dice Pregunta Handicap De Genis Handicap De Genis Te lo miro A ver si Lo encuentro Por aquí A ver Quien tenemos Aquí por el chat Tenemos A Sesc Tenemos A Carlos David Abeud Que no sé Quien es Si Si El 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 este El El Joder El El Reglamento El concepto Es el mismo Con Con 50% Igual A ver Si si Se mantiene O sea Se mantiene Lo mismo Genis Hostia Es que no No tengo Ahora mismo El este Aquí Si lo teníamos En el drive Si lo que ahora Si lo puedes Recuperar tu A ver A ver Me dices La La esta Y La licencia Lo tenemos Aquí No Matchplay Bueno Aquí no Aquí no lo tenemos En inscritos Estaba Detrás Lo tenías Aquí No No pero Ahí no salen Todos No Este es Del Del Primero Que hicimos No Lo tienes Tiene que estar En el correo Yo creo Si bueno Si no Ya Lo mira David Que es Un friki Como yo De todo esto Y seguro Que por la noche Se va a poner A estudiar Y hacer Predicciones Vilar Meuri Tanning Si si Podríamos Podríamos Televisar Por twitch Alguno Como lo ves Hombre Depende No se si En el pitch Hay buena cobertura Puede que si Porque estamos Ahí en alto Pero Podríamos Podríamos Hacerlo Al menos Probarlo En los primeros Partidos Probar alguno Ya De hacerlo En directo Hombre Villardale Pere y Curto Van a jugar A pelo Y Dani Vas a tener Que dar Algún punto A Marcos En serio ¿Qué cargamos Tiene? Creo que Tiene plus Uno Ahora O algo así Bueno Nada Bueno No No En teoría No No le doy Nada Si es plus Uno Y no Plus Dos Y pico Pues Le das Uno Creo No Uno Si Porque la diferencia Es uno entre 2 0 con 5 que es uno y ahí hay así no hay bicharracos aquí ya sí sí y muy fuerte david pico también está fino en algo está jugando a su lado está bien está jugando bien y manolo ojo de manolo está haciendo bajo el cabrón de toni de la águila también porque tony está está fino me han llegado un partido muy fina de hecho mira tenemos aquí tengo yo los grupos en handicap todo puede pasar ya ya bueno lo que es un 50 por ciento y está bien con pechado yo creo que al final mira han pasado los buenos o la mayoría de buenos mira carlos villarreal ganó todo richard corden ganó todo joan ramón vico ganó todo manolo ganó todo menos un empate contra nani marcos ganó todo y david suele también ha ganado todo y los demás se han dejado algún puntillo predicción para la final david carlos y los que estéis por aquí claro hacemos una encuesta una encuesta ya sabes controlar las encuestas estas encuestas o que se hace aquí creo a ver vamos 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 encuesta a ver todo ah no no se puede ir aquí sabes a ver si tengo yo aquí pensaba que se hacía de aquí mira alberto mi primo alberto antona ha comentado en el grupo que no le va al chat de twitch pero que marcos y dani avisen cuando jueguen para ir a verlo lo retransmitimos no ese o que y el de carlos pilar de y pérez también lo retransmitimos si eso hay que hay que hacer algo si no se hace por twitch por lo que sea lo hacemos con con instagram directa alguna cosa de estas sí 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 vale pues desde el panel de control que ahora nos ha compuesto Ah, pues Debería ser desde aquí, a ver Estaba buscando yo, ahora que David Hablaba de Iñaki Pillé Cuando estaba entrenando yo A los dos En el hoyo 9 Sí Y hizo un poco de David David Estás jugando con él Te lleva a dos de ventaja Y la deja a 6 metros Tú la dejas a metro y medio Y dices, vas de camino Al green pensando Bueno, le puedo recortar un golpe Y tira a él Y nada, pa' dentro Y ya está Y eso es Un pad solé, ¿no? Exacto Estaba buscando aquí un pad que le grabé Que bueno, lo pusimos en Instagram Contra Iñaki Pero no lo tengo ahora mismo controlado Pues nada Entonces cerramos aquí, ¿no? Sí, lo dejamos ya Vale, cerramos aquí Y para la gente que no haya estado en el directo Lo resubiré a YouTube Al canal del Dider 1 Y ya lo publicaremos en Instagram Cuando lo tengamos subido Que bueno, será Si no, hoy, mañana Perfecto Y nada, gracias a los que habéis estado aquí Y bueno, el día de la final Y ganador Y día Bueno, el partido de la final Lo retransmitiremos como podamos Si es por Instagram o por Twitch Y luego tenemos sorteo de todos los patrocinadores Y premios, claro Premios tenemos que hablar de todo lo que tenemos que dar Porque al no haber los inscritos que dijimos al principio Lo podemos reducir un poco Pero siempre que podamos lo que vamos a hacer es mantenerlo Para la fidelidad de los que han cumplido Claro Vale, pues muy bien Pues nada Cerramos Muchas gracias a todos Los que han escrito por el chat Carlos David Gracias a los que están ahí Viéndolo sin comentar nada por el chat también Y nos vemos la próxima Un saludo a todos Gracias a todos Gracias a todos